Sobre el valor patrimonial turístico de la calle, el conde. Por este gran trabajo de valor patrimonial, el jurado del BEL, galardón al periodista, Jairon Severino, del diario El Dinero. Por su trabajo Capcana y Punta Cana, dos historias, un destino y un país, y su reportaje de profundidad sobre el valor patrimonial turístico de la calle, el conde, este premio es reconocer al director del periódico El Dinero, el señor Jairon Severino, con la mención de honor. Aquí tenemos un representante. Maciel de Jesús, viene a recibir este reconocimiento, esta mención de honor.